¿Cómo resolver un balance de energía sin reacción química? En este vídeo nos centraremos exclusivamente en explicar cómo calcular el término incremento de entalpía dentro de la expresión general de balance de energía para situaciones en régimen estacionario y sin reacción química. La forma más práctica de abordar esta cuestión será plantear un ejemplo e ir explicando los detalles conforme aparece. Supongamos el proceso ejemplo que se muestra, donde una mezcla líquida de agua y etanol se calientan, llegando a cambiar de fase debido a un aporte de calor Q. La corriente de alimento entra al sistema a 20ºC. La corriente de salida en fase vapor sale a 100ºC, manteniéndose la presión constante. Se supone que el hecho de mezclar componentes no causará un aporte o retirada significante de calor a la mezcla. El cálculo del término incremento de H dentro del balance de energía para sistemas abiertos se obtiene a partir de la ecuación que se muestra. La explicación que aquí se da está destinada a alumnos del primer curso de Ingeniería Química, así que se expondrá de una forma muy estructurada para que el alumno coja la sistemática. Por esta razón, es conveniente rellenar la siguiente tabla para ordenar el cálculo que va a tener lugar. Se escribirán las sustancias que intervienen en el proceso y la fase en la que están. También el estado de referencia que se elegirá para este cálculo. Se recomienda al alumno que vea el vídeo titulado Sistemas de referencia en los balances de energía. Luego se dispondrán columnas donde se indicarán los flujos de entrada y salida y sus entalpías específicas que habrá que determinar. Aquí se muestran ya completadas las celdas del balance de materia, es decir, se han escrito los flujos molares de cada componente en su celdilla correspondiente. Es importante advertir que debe haber una fila distinta para cada fase de un componente implicado. Aquí se ve como hay una fila para el agua líquida y otra para el agua vapor. También una fila para el etanol líquido y otra para el etanol vapor. Así, esta tabla construida para dos componentes necesita cuatro filas. Sin embargo, el estado de referencia es particular para cada sustancia, así que solo se necesitan dos celdillas, una para el estado de referencia del agua y otra para el del etanol. Recuerda que el estado de referencia está fijado por cuatro características que son ¿Qué sustancia? ¿En qué fase? ¿A qué temperatura? ¿Y a qué presión? Tal y como se observa en la fórmula que debemos aplicar, el flujo molar de entrada se multiplicará por su entalpía específica y lo mismo para la salida. Por tanto, los valores de entalpía específicas que van a multiplicarse por cero no se calcularán, aunque se podría, ahorrando así esfuerzo y tiempo. A estas celdas les pondremos una cruz. El valor de la entalpía específica se obtendrá a partir del sistema de referencia escogido para cada problema en particular. Los sistemas de referencia se eligen diferentes para distintos problemas con el fin de simplificar el cálculo de entalpía específica que va a tener lugar. En general, se puede decir que si no hay reacción química, los datos de entalpía específica se pueden obtener de dos maneras. Se pueden leer directamente de una fuente bibliográfica, como una tabla o una gráfica, o se pueden calcular a partir de una referencia que se fije. Obviamente, la opción 1 es la mejor, puesto que no hay que hacer cálculo, simplemente hay que leer un valor y anotarlo en nuestra tabla. Para este caso, la referencia ya está fijada, será la referencia que eligió el autor de la tabla o de la gráfica. En la opción 2, la referencia podría fijarse en cualquier punto. Se puede elegir el compuesto que aparece en el problema, en cualquier fase y a cualquier temperatura. Puestos a elegir, se opta normalmente por las condiciones de entrada o las de salida, para así evitar cálculos. Es importante apuntar que tenemos libertad para esta elección, puesto que no hay reacción química, en este caso particular. Si hubiera reacción química, la situación sería muy diferente. Se aconseja al alumno que vea el vídeo titulado cómo resolver un balance de energía con reacción química. Continuemos con nuestro ejemplo que resolveremos según la opción 2. Pongamos que la referencia son las condiciones de entrada. Por tanto, la entalpía específica del flujo de agua y del flujo de etanol a la entrada es, obviamente, 0. Al introducir estos valores en la tabla, se observa que lo único que hay que calcular en este caso son las entalpías específicas del flujo de agua vapor y etanol vapor a la salida del proceso. Comenzamos calculando la entalpía específica del agua vapor de salida. Vemos que desde el estado de referencia al de las condiciones de salida hay dos diferencias, la fase y la temperatura. Habrá que buscar un camino alternativo. De todos es sabido que el agua a presión atmosférica hierve a 100 grados centígrados. En la tabla B1 que presenta en sus anexos el libro de Felder y Rousseau encontramos que a esta temperatura la entalpía de vaporización del agua es de 40.656 kilojulios mol. Dibujemos un camino alternativo con cajas. Cada caja implicará un cambio del que habrá que calcular la entalpía. La entalpía Hsua, calor sensible, se calcula integrando el valor de la capacidad calorífica Csup para el agua líquida, desde la temperatura de la caja donde parte la flecha, 20 grados centígrados, hasta la temperatura de la caja de llegada, 100 grados centígrados. Los valores de Csup se pueden consultar en las tablas. Así encontramos que la Csup del agua líquida es de 75.4 por 10 elevado a menos 3 kilojulios mol y kelvin, que es un valor promedio válido entre 0 y 100 grados centígrados. Haciendo la integral para Hsua, se obtiene un valor de 6.03 kilojulios mol. Por tanto, el valor de la entalpía que vamos buscando es la suma de Hsua más la entalpía de vaporización. Este cálculo da un valor de 46.69 kilojulios mol. Finalmente, escribimos en la tabla este valor. Veamos ahora el caso del etanol vapor. Como ocurría en el caso del agua, para el etanol también vemos que desde el estado de referencia al de las condiciones de salida, hay dos diferencias, la fase y la temperatura. Habrá que buscar un camino alternativo. Busquemos en las tablas algún valor sobre la vaporización del etanol. Por ejemplo, encontramos que a 78.5 grados centígrados y una atmósfera de presión, la entalpía de vaporización es de 38.58 kilojulios mol. Dibujamos ahora el camino alternativo con cajas. Cada caja implicará un cambio del que habrá que calcular la entalpía. La entalpía Hsua calor sensible se calcula integrando el valor de Cp para el etanol líquido desde la temperatura de la caja de salida, 20 grados centígrados, hasta la temperatura de la caja de llegada, 78.5 grados centígrados. Los valores de Cp se pueden consultar en las tablas y así encontramos dos valores para Cp del etanol en estado líquido, uno a 0 grados centígrados y otro a 100 grados centígrados. También encontramos para el etanol vapor una expresión de Cp en forma de polinomio, cuyo rango de validez de temperatura es de 0 a 1200 grados centígrados. Para el cálculo de Hsua del etanol disponemos de dos valores de Cp a distintas temperaturas, 0 y 100 grados centígrados. Nuestro cálculo integral comprende entre 20 y 78.5 grados centígrados. Llegados a este punto y en el caso de que no discongamos de otras tablas, habrá que hacer algún tipo de suposición. Si el cálculo no requiere de mucha precisión, se podría tomar cualquiera de los dos valores. Otra opción más precisa es calcular un valor medio representante del intervalo de cálculo. Por último, otra alternativa es suponer que entre los dos puntos hay una relación lineal y hacer uso de la ecuación para Cp que pasa por los dos puntos en cuestión. Hagamos uso, por ejemplo, de esta última opción. Haciendo un cálculo sencillo, es decir, resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtenemos la expresión que se muestra para Cp. Haciendo ahora la integral para Hsua, se obtiene un valor de 7.64 kJ mol. Haciendo lo mismo para Hb, nos resulta un valor de 1.61 kJ mol. Por tanto, el valor de la entalpía que vamos buscando será la suma de Hsua más la entalpía de vaporización más Hb, siendo el resultado igual a 47.82 kJ mol. Y este valor finalmente lo llevamos a la tabla. La tabla ahora está completa y ya se puede hacer uso de la ecuación para el cálculo de delta de H, siendo el resultado final de 4.737 kJ hora. Haciendo lo mismo para Hsua más la entalpía de vaporización más Hb,